Limpiar lo que es el rodillo magnético, este es el rodillo magnético donde le pusiste el revelador Vas a voltearlo así Todo, lo vas a girar a modo que quede en esta forma Y vas a limpiar el rodillo magnético que es este Sin lastimar esta pestaña Limpias únicamente el rodillo, giras Limpias y sigues girando Si te fijas este rodillo está sucio Limpias, giras otro poco Limpias, giras Giras El trapo está semi húmedo Limpias, giras Suave Un poquito lo vas girando Ya por último limpiamos este riel De esta forma Limpias bien tu cartucho La laminilla esta, de plástico Así, vas a limpiarla Con suavidad para que no la vayas a romper Después agitas tu cartucho De lado a lado Y ya puedes girar conforme El engrane se va a girar conforme las manecillas del reloj Y ahí ya quedó ¿Qué quieres, güey? ¿Eh?